Señores, momento musical del programa Viernes Clásico para Cerrar. Ya suena de antemano el señor Diego de Santos. Hola Diego, buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, Dieguito? ¿Qué pincha, pa? Todo bien. ¿Todo bien? Siempre contento de estar acá. ¿Cómo marcha eso? Siempre contento de estar acá. ¿Bien? Muy bien, muy contento, muy contento. Esta noche estamos en Soborriestra, allá en Lugano. En realidad estamos mañana también, pero con localidades agotadas agregamos función esta noche. Doblete función ahí en Lugano. Muy bien, todos a verte. ¿Qué más? El domingo estamos en el Regente Palace Hotel. Vamos a estar cantando para un desfile de moda de las chicas de 15 años. Muy bien, me encanta. Así que a las 16 horas. Y bueno, estamos con el Teatro Astral a full, a full, a full. Cuenta regresiva. El 4 de diciembre, Diego de Sanzo con 12 músicos en vivo y artistas invitados exclusivos. Se presenta en el Teatro Astral, el gran show de Diego de Sanzo de fin de año. El 4 de diciembre, entradas a la venta a través de... De Plateanet. Plateanet. No me quedo quieto, estoy grabando un disco nuevo. Ah, qué bueno. Si llego ante el fin de año, lo voy a presentar acá. Dale, ojalá, Dieguito. Ahora vamos, Vero, vamos, Carlos, Vero, Alejandro Canón, Zapato. Todo el mundo a cantar con Diego de Sanzo y suena a... ¡Eso! ¡Vamos, Diego! ¡Arriba, Zapalba, vamos! Vamos, porque lo mejor está por venir, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dicen! ¡Eso! ¡Vamos, Vero! Si hay buena onda, se van las venas. No hay que quejarse, la vida es buena. Hay que saber esperar. Los malos tiempos pasarán, la vida es corta, hay que disfrutarla. Al mal tiempo, siempre buena cara. Si hay tormenta en tu corazón, siempre que llueve, sale el sol. La, 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 la felicidad. Nada va a impedir que pueda disfrutar. ¡Vamos, Vero! ¡Viva, la, 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 la felicidad! Una sensación difícil de explicar. ¡Oh, oh, 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 oh! Siempre buena onda acá, ¿eh? ¡Eso! Explota el estudio de formadísimos, ¿eh? ¡Arriba, vamos! Hay que alejarse de los problemas. Hay que reírse en pensar cosas buenas. Nada es más bello que el amor. La vida es fiesta, vívela hoy. La, 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 la felicidad. Nada va a impedir que pueda disfrutar. ¡Viva, la, la, la felicidad! Una sensación difícil de explicar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lo mejor está por venir. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lo mejor está por venir. Y cuando las cosas no salgan y sientas ganas de no seguir. ¡Oh, oh, oh, oh! Nunca pierdas la esperanza. ¡Oh, oh, 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 oh! Lo mejor está por venir. La, 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 la felicidad. Nada va a impedir que pueda disfrutar. ¡Viva, la, 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 la felicidad! Una sensación difícil de explicar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Lo mejor está por venir. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Lo mejor está por venir. La, 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 la felicidad. Nada va a impedir que pueda disfrutar. ¡Viva, la, 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 la felicidad! Una sensación difícil de explicar. La felicidad. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buenísimo! Muy divertido.